Hola a todos, soy Javier Gómez y estoy con estos compañeros y compañeras del Club Triathlon Ferrol y vamos a hacer algunos ejercicios de vuelta a la camba, puede ser de natación o de cualquier otra actividad para relajar después de un entrenamiento. Vamos a empezar con uno muy sencillito, vamos a estirar los hombros, el toides, a un lado, que notemos que tire un poco, relajamos, respiramos bien, al otro, notemos que nos tire ahí el hombro un poquito. Siguiente, ponemos los brazos en cruz y presionamos la cadera y dejamos caer el peso del cuerpo, ¿vale? Relajados, relajados, ¿vale? Muy bien, ahora nos sentamos, estiramos una pierna, estiramos ahí el glúteo, ¿vale? Así, y giramos el tronco hasta que notemos que nos tire un poquito, ¿vale? Un poquito, y cambiamos de pierna, lo mismo con la otra. Estire, muy bien. Ahora nos ponemos de rodillas y vamos a estirar toda la parte dorsal, ¿vale? Nos colocamos ahí con las manos, echamos el cuerpo hacia atrás y estiramos de un lado, nos echamos un poquito hacia un lado, hacia la izquierda, y notamos que nos tira ahí la espalda, los dorsales. Relajados, ¿vale? Ahora colocamos una pierna delante y vamos a intentar tocar con una mano el talón de atrás y la otra la mantenemos en la rodilla, ¿vale? Cambiamos de pierna. ¿Vale? Y ahora estiramos ahí, nos ponemos aquí, una pierna delante y la otra detrás. Suntemos tensión. Cambiamos. Estire bien la musculatura. Y listos. Y ya estamos, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Ya estamos más relajados después de la sesión de entrenamiento y podéis seguir viendo las actividades principales en los otros vídeos. ¡Gracias! 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 Gracias.